Los valores de una sociedad en la que, en el caso de la dana que ha afectado a la comunidad valenciana, provoca que haya personas que roban los comercios, que roban las tiendas, que roban los supermercados, que roban los bancos, todo tipo de establecimientos comerciales, industriales, empresas, etc., deja mucho que desear y el propio Marlaska, el ministro, está preocupado que la gente, que alguna gente actúe así en estos momentos. Habría que decir, ni en estos momentos ni en ninguno, pero esa es la realidad. Hay gente que se dedica a robar, no tiene compasión de nada y que simplemente se aprovecha del caos y el desorden causado por este fenómeno de las lluvias torrenciales. Y pasa en todos los países del mundo y en España también sucede. Es verdad que hay mucha gente buena y que es respetuosa de las leyes y de la propiedad privada, pero hay siempre gente que, si puede, se aprovecha de las situaciones terribles o trágicas para robar. Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, pide 5.000 militares más para ayudar a los afectados. Pero yo creo que tendría que haberlo pedido primero, incluso. Pero, bueno, nunca es tarde. En ese sentido, la dimensión de la tragedia, de la gota fría, que ha causado tantísimas muertes y destrucción, porque todavía hay muchos desaparecidos, aunque no se puedan cuantificar, porque ha habido del orden de 7.000, 8.000 o 9.000 llamadas a los servicios de emergencia preguntando por seres queridos desaparecidos, familiares, amigos, etc. Pero de ahí no se puede concluir que sean los desaparecidos 7.000, 8.000 o 9.000, pero igual sí van a ser unos cuantos, desgraciadamente. En ese sentido, pues se entiende este requerimiento del señor Mazón pidiendo más militares, porque creo que son efectivamente necesarios para que todo se haga de la forma más rápida, que la comida llegue a todos de una forma adecuada y también la asistencia sanitaria y médica. España tiene unos 125.000 soldados en activo disponibles y 13.702 soldados en la reserva. Quizás podría utilizar esos 13.000 soldados en la reserva para enviarlos a las zonas catastróficas de la Comunidad Valenciana y de otras zonas como Albacete, etc. O incluso otros 10.000 más de esos 125.000 que tiene disponibles. Creo que eso sería lo más apropiado, independientemente de que haya también muchos voluntarios, 6.000, 7.000 o incluso más, que puedan ayudar en las labores de quitar el barro, de mejorar las comunicaciones por las carreteras y otras muchas tareas que conviene realizar lo antes posible. También llevar comida, medicamentos, asistir a la gente en todas sus necesidades y desescombrar también las calles de los pueblos afectados en la Comunidad Valenciana. Creo que sería lógico. Existen muchos afectados por la dana en la Comunidad Valenciana que se sienten abandonados por el gobierno autonómico y por el gobierno central, por todos los gobiernos, porque realmente se sienten solos, no pueden disponer de comida, de agua, no han llegado a ayudarles para desescombrar sus casas o simplemente apartar los coches para que puedan salir de sus domicilios en muchos casos y sobre todo la falta de medicamentos, la falta de comida, la falta de agua, que es verdad que llega a muchas personas, pero hay otras a las que no llega y en ese sentido habría que tomar cartas en el asunto, poner más efectivos del ejército o con sistema de ayuda que sea para que efectivamente la comida llegue diariamente a todas las personas sin excepciones de ningún tipo, por vía aérea o de la forma que sea, pero eso no se ha hecho estos primeros días y eso es algo a destacar como algo negativo. La Generalitat no ha declarado el máximo nivel de emergencia, según dicen algunos medios periodísticos, especialmente el país, por ejemplo, y aún así sabiendo que eso lo permite su propia legislación autonómica. En ese aspecto creo que no se ha gestionado bien lo ocurrido con la DANA porque hay muchas quejas por parte de muchos ciudadanos de la Comunidad Valenciana de que no se ha avisado suficientemente bien, con antelación suficiente, el riesgo que se corría con la DANA, por supuesto esto es opinable, discutible, etc., pero al final tampoco ha llegado la comida y el agua de la forma correcta a todas las personas afectadas, que son casi 100.000 aproximadamente, en varios pueblos de la Comunidad Valenciana, a pesar de que diga algún responsable político que se envió comida y agua desde el primer día a los ayuntamientos, pero sería que los ayuntamientos no pudieron repartirla o no se sabe muy bien lo que sucedió. Varios alcaldes de las zonas afectadas por la DANA, especialmente en la Comunidad Valenciana, piden más ayuda porque, según ellos mismos dicen, solos no podemos. En efecto, en estos pueblos se sienten desbordados no solamente los alcaldes sino también los vecinos para poder hacer frente a la cantidad de desaparecidos, de muertos y, sobre todo, para reconstruir también sus casas, en definitiva, para poder vivir con una mínima normalidad y también para limpiar las zonas de barro, de escombros por todos lados, de coches que todavía siguen destrozados en las calles y que, aunque están siendo retirados de forma progresiva, como hay miles y miles de coches en esa situación, la tarea es lenta, es farragosa, es complicada, es compleja. En ese sentido, se entiende perfectamente que pidan más efectivos del Ejército o de otras organizaciones que dependan del Estado.